Esta madrugada, en comisiones del Senado, fue aprobado el dictamen de reformas al COFIPE, que será presentado en la sesión de este día para su discusión definitiva. Las comisiones de gobernación y estudios legislativos de las cámaras de diputados y senadores han aprobado en el dictamen de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En los primeros minutos de este martes fue aprobada la cláusula de la vida eterna, por la cual cuando uno de los partidos que se coaliguen no alcancen una votación del 1%, la otra fuerza política le asignará un porcentaje para alcanzar el 2% de la votación y así no pierda el registro. El dictamen aprobado con los votos a favor del PRI, PAN y PRD y los sufragios en contra del PT, Convergencia y del senador perrerista Ricardo Monreal, será presentado ante el pleno este martes. El nuevo COFIPE planteó cómo quedarán los tiempos en medios electrónicos. Una disposición de 48 minutos por cada día, en un horario de entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, en todas las estaciones, en todas las estaciones de radio y canales de televisión. De esos 48 minutos, cuando menos, el 85% tiene que ponerse al alcance o disposición de los partidos políticos para surtir o satisfacer una nueva prerrogativa de acceso a la radio y a la música. Gracias por ver el video.